¡Hola amigos de Hexagaming! Mi nombre es Mari Yolo y vengo a hablarles la nota de la semana. Así es como se vivió el evento de La Mole, un lugar lleno de cosplay donde te sumerges a un mundo totalmente diferente. Pero, ¿qué es La Mole? Es un evento donde se reúnen creadores y amantes de cómics, anime, cosplayers, fans de los videojuegos y películas que no dudan en mostrar toda su pasión desde hace más de 25 años. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Rospancito Lover, estamos en La Mole. No olviden escuchar Hexagaming. ¡Saludos a todos! Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los creadores. Un honor hablar con Jorge Ernesto, creador de La Mole, el cual nos cuenta cómo fue que surgió esta industria y por qué el nombre tan específico. Él nos platica que al inicio como festival y fue evolucionando poco a poco hasta que fue el nombre oficial. Hoy en día ves gente de todas las edades que están en la industria. Se vuelve un ambiente completamente familiar. Es muy importante destacar esta cultura no sólo se basa en cómics y videojuegos, sino que también en el cosplay, anime y franjicias de nostalgia como es Spawn, Las Tortugas Ninjas o Rick and Morty. Esto sólo por mencionar algunas sagas. Y todo esto está lejos de pasar de moda entre los consumidores nuevos y de anteriores generaciones. En el evento, como ya es costumbre, encontramos stands de venta y exhibición donde podías conseguir artículos de colección, figuras, cómics y accesorios. También tenías la oportunidad de conocer a tus artistas de cómic, actores de doblaje, cosplayers favoritos para tomarte foto con ellos y adquirir su firma. Dentro de los mejores cosplayers encontramos una pareja que iba disfrazada del famoso Cuphead. Este videojuego que es bastante complejo, pero que sin duda tiene un arte espectacular. Por otra parte, vimos muchos cosplay de personajes como Star Wars, Nintendo, Resident Evil, Spider-Man, Batman y muchos más. Contamos con la presencia de artistas que han marcado la industria como Romperman, quien ha dado vida al demonio rojo de Hellboy, así como Tenoch Huerta, la más reciente adquisición de Marvel, y el gran reconocido luchador Doctor Wagner. Sin duda la industria sigue creciendo. El coleccionismo basado en la nostalgia y cultura pop, las nuevas generaciones están tan apegadas a lo retro que sin duda este legado seguirá a muchos nuevos consumidores. Así se vivió La Mole 2023. Yo soy Mari Yolo y esto fue La Nota de la Semana. Hola, yo soy Julieta Leireti desde La Mole y recuerden escuchar AZA Gaming todos los sábados desde las 6.